Hoy vamos a ver las características técnicas del esmeril de banco DKBG-550. Este equipo nos brinda una velocidad de 3400 RPM, nos da una potencia de 550W, nos maneja un voltaje de 110, adicional a eso tenemos una base metálica resistente, un interruptor de encendido y apagado con protección en silicona, adicionalmente el equipo va montado sobre dos balineras la cual lo hace que tenga mayor resistencia, cuenta con dos discos de 200 milímetros o 20 pulgadas, uno de grano fino y otro de grano grueso, por último tenemos un cable lo que lo hace bastante resistente ya que su protección es en caucho, los asesorios con los cuales cuenta el equipo son los siguientes, manual de instrucciones, certificado de garantía, dos acrílicos de protección con sus bases y su respectiva tornillería, este equipo es muy cómodo ya que podemos pulir diferentes piezas como ángulos, varillas, entre otros, recuerda que maneja un año de garantía.